Mueve de Dios Mira como repintan la bombona ¿Has visto como vuela? Mira como vuela la bombona Dios del arma querida Mira, mira, mira esa, tío ¡Quietaponazo! ¡Dios! ¡Dios! Mira, 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 mira ¡Dios! ¡Venirán para acá, hombre! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira aquella bombona! ¡Yaza! ¡Zarbaja! ¡Hostia, tío! ¡Increíble, vamos! ¡Llega el calado aquí, tío! ¡Lle ha pegado el camión, la bombona! ¡Aro, esos son bombas! ¡Estos son bombas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero tú no me veas lo que va a apañar eso en la autovía, eh! ¡Pero tú no me veas lo que va a apañar eso en la autovía, eh! ¡Pero tú no me veas lo que va a apañar eso en la autovía, eh! ¡Pero tú no me veas lo que va a apañar eso en la autovía, eh! ¡Pero tú no me veas lo que va a apañar eso en la autovía, eh! Gracias.